... Integrantes del Cabildo de Tepalcatepec, Michoacán, notificaron ante el Congreso del Estado la ausencia de Guillermo Valencia Reyes, presidente municipal de dicha demarcación, quien desde hace dos meses salió de la localidad ubicada en Tierra Caliente por presiones de los grupos de autodefensa. Hemos recibido en el Congreso tres documentos de parte del ayuntamiento, el primero de ellos en el que solicitan que se integre una comisión de diputados para que acudan al municipio, otro más en el que se informa, dicen los integrantes del ayuntamiento, de la ausencia del presidente Guillermo Valencia sin previa solicitud de licencia. Tras la notificación, el edil de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, señaló que existen intereses y presiones de otros partidos políticos para que no retomen sus actividades como edil. Yo gané un proceso interno, gané un proceso constitucional y esperemos que este asunto se resuelva de la mejor manera y que la comisión de gobernación se sione rápido, no hay ningún elemento en la ley orgánica municipal que impida que nosotros sigamos trabajando. El pleno turnó el documento a la comisión de gobernación de la legislatura local, quien analizará la situación del edil de extracción priista. Nosotros vamos por el fortalecimiento de las instituciones, de respetar el voto de los ciudadanos, pues tenemos que ver cómo vienen sustentadas, cómo viene, qué documentación las acompaña. Lo que se está haciendo en este momento es una revisión a la luz de los elementos legales, jurídicos que tiene el marco normativo que está vigente en el estado de Michoacán. Guillermo Valencia Reyes descartó la posibilidad de solicitar una licencia de su cargo como presidente municipal.